Saludos chiquillas, les doy la bienvenida. Hoy día es el último capítulo, el último capítulo, me estoy viendo tele yo, la última clase del club de bordado que nos imparte Biblioteca Viva y yo por supuesto, Maca, acá. Así es que, súper agradecida de su asistencia, de que hayan seguido clase a clase súper atento, de que hayan cumplido con las tareas. Así es que, nada, bienvenidas todas y vamos a partir hoy día con algo que me preguntaron la clase pasada. Lo anoté, anoté quién fue, pero perdí el papel de quien me preguntó cómo bordar en degradé. Si se fijan en la pantalla donde están mis bordados, aquí las compañeras me van a agrandar la pantalla. No recuerdo, así que si está por ahí quién me preguntó cómo lo hacíamos en degradé, lo voy a explicar a grandes rasgos. ¿Ya chiquillas? Estos dos que hice, que les mostré en este bastidor de reciclado de las toallitas, escribí dos palabras y las dos están en degradé. ¿Cómo lo hice? Es súper fácil. Por ejemplo, el que tengo, el que dice amor, ocupe estos dos tonos, ¿ya? Que son súper similares entre sí, un naranjo y un rojo. Y en el de abajo, ocupe un verde claro y un verde oscuro. ¿Ya? Ojalá esté por ahí quien me preguntó porque si no se lo va a perder. Así es que, así de fácil. Les voy a mostrar. Hice el nombre o cualquiera, cualquier palabra, cualquier frase, cualquier dibujo. Pucha, la Pam dice que no ve y que fue ella. Me ve pegada. Todas me ven pegado, solo la Pam. Confírmenme eso, chiquillas. ¿Me veo bien? Todo bien, profesor. Ah, ya. Perfecto. Pucha, Pam, lo siento. Después lo revisas nuevamente. Lo que hice fue, escribir esta frase y partir una línea, le puse una línea por la mitad. Ahí se ve. Y esas líneas están con un pequeño zigzag. Entonces, el color claro comencé arriba. Esta es una línea divisoria y la parte de arriba con el color claro y la parte de abajo con el color oscuro. ¿Por qué hice un zigzag? Porque voy a hacer, voy a poner una puntada un poquito más arriba y la otra puntada un poquito más abajo para que se vayan entrelazando. Como podemos ver acá. ¿Ya? Igual que aquí. Este se nota menos ahí. Así que, para la Pam, que era la que me había preguntado, ahí está la explicación de cómo podemos hacer degrade. Y eso sirve para todas las figuras. ¿Ya? Que la vamos a separar y vamos a hacer una en un tono y la otra en otro tono más claro. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer, acá está el mío, ya lo terminé. No lo cerré por atrás porque lo vamos a ver hoy día. Pero lo saqué de su bastidor. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, tengo listo acá. Voy a cambiar mi bordado porque les voy a explicar con este. ¿Ya? Acá está mi bordado y lo voy a dejar en el bastidor. Vamos a partir con el que tiene bastidor y luego vamos a hacer uno sin bastidor. ¿Ya? Para el que tiene bastidor y las que tienen bastidor y me van a acompañar con eso, recorté un circulito de cartón que voy a poner en la parte de atrás de mi bordado. ¿Ya? Tengo mi circulito y la parte café va a ir hacia adentro. ¿Ya? Y luego vamos a tomar toda nuestra orillita y vamos a coserla. Además, vamos también a necesitar para hacer esto un trozo de tela que sea del mismo tamaño que el cartón. ¿Ya? Entonces tengo mi bordado, el círculo de cartón y el círculo de tela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una puntada. Vamos a dar puntadas largas para poder ir enrollando nuestro sobrante de tela. Vamos a hacer la puntada larga por toda la orilla del sobrante. Vamos a hacer la puntada larga por toda la orilla del sobrante. Recuerden que aquí vamos a dejar atrapado nuestro bastidor, así que no hay opción de después rescatarlo. ¿Ya, chiquillas? Recuerden que también vamos a hacer uno sin bastidor. Entonces vamos dando puntadas largas y miren, se van fijando que si tiro lo voy a ir agarrando. Recuerden, chiquillas, que también está activado el chat y si tienen alguna duda pueden preguntar por ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que vimos la vuelta de todo nuestro bordado vamos a tirar y ahí ven que queda todo enroscadito. Podemos pasar el hilo para el otro lado para poder enganchar bien nuestra tela y para que le hagamos un nudito. Una vez que nos quede bien firme le hacemos un nudito. Ya, ¿vamos bien hasta ahí entonces, chiquillas? Háganme con el... ¿Vamos bien? Perfecto, ya. Y ahora esta es la forma más fácil pero nos dejamos atrapado el bastidor. ¿Ya? Así que voy a enhebrar una aguja con hilo nuevamente ¿Vamos bien? Y con el circulito de tela, que este yo reciclé una polera para hacer este bordado. Ojo, lo vimos en la primera clase, esta es una tela elasticada y me costó mucho poder bordar. Ya, así que siempre ojalá, pero mi idea era poder reciclar la tela. Entonces, vamos a poner, no es del mismo porte, sino que marqué la aureola de adentro del bastidor, no la de afuera, no la de aquí, sino la de adentro. Y vamos a dar una puntada por dentro, partir de arriba. Voy a dar una puntada por dentro, para que mi nudito no se vea. Yo creo que voy a afirmar lo primero. Nos vamos a ayudar de alfileres. Para que no se corra. Mientras vamos dando las puntadas, para que no se corra. Vamos a dar una puntada por dentro. 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 Ya, y ahora sí. Aquí podemos hacer la puntada que a nosotros nos parezca más fácil. ¿Qué voy a hacer? Va a ser agarrar un pedacito de tela de adentro y uno de afuera y voy a ir estirando la puntada. Aquí podemos hacer la puntada. O hay algunas que están terminando su bordado. Las veo concentradísimas a las que alcanzo a ver, así que... Ideal tener el color del hilo de la tela. Yo tenía blanca, no tenía color gris, que es como mi tela, pero no se nota tanto. Ideal que sea del mismo color. Pero si no, no hay problema. No hay problema. No hay problema. Y así vamos avanzando hasta poder terminar. Y esa es la forma más fácil de poder cerrar la parte de atrás de nuestro bordado con bastidor. Y así vamos avanzando. A ver, la Carola dice que cree que no le quedará bien porque de los bordes del género pus y de bastidor están justos y no alcanzas a coser. Entonces, podrías dar más de tu bastidor. Por ejemplo, que quede menos orilla. ¿Me explico, Carola? Que quede menos orilla para que puedas aprovechar un poquito más la tela. Mira, este me quedó así. También tenía poquito. Y el que vamos a ver después me quedó más, más, más chiquito. Mira, casi que no tenía para agarrar y lo pude hacer igual. La Marianila dice que entendió, pero va por la opción 2. Esta es antieconómica. Sí, yo quise hacer esta así de esta forma y que me quedara el bastidor atrapado porque lo voy a regalar. ¿Ya? Entonces, así aprovecho, mato dos pájaros de un tiro y lo termino aquí junto con ustedes y luego me queda listo para poder regalarlo. ¿Ya? Pero la opción 2 es la que vamos a ver sin bastidor. Ideal era terminar sí o sí el bordado porque si no después no vamos a poder terminar. Si lo cerramos no hay cómo. ¿Ya? Así que por eso había que terminarlo. Las que no lo terminaron pueden poner atención o luego revisan el video y pueden cerrar su bordado si es que ahora no lo alcanzaron a terminar. Entonces yo creo que por ahí voy a ir terminando porque si no nos vamos a atrasar. La idea es que todas entendieran cómo era la forma. ¿Ya? Ya avancé hasta la mitad así que... Después luego solo sacamos los alfileres. Y por ejemplo, este que yo lo voy a regalar tal cual, queda listo para poder colgarlo. Bueno, de aquí mismo, de donde se junta y se aprieta nuestro bastidor, queda listo. ¿Ya, chiquillas? Sobre este cierre, ¿tienen alguna duda? ¿O estamos ok? Háganme con el dedito. Me encanta, ya chiquilla. Entonces, este es el cierre fácil con bastidor. Lo voy a dejar a un lado y... Ya. Tengo mi bordado... No, me quedo tan redondo, pero... Mi bordado... Me quedo tan redondo, que le hice lo mismo que al otro. Lo saqué del bastidor, le coloqué el cartoncito, lo uní por el borde, tiré y le di unas costuras para poder apretarlo un poco más. Y le hice esto porque lo voy a colgar también. ¿Ya? Entonces, lo sacamos del bastidor. Hacemos una circunferencia, digo circunferencia porque el mío es redondo, pero a lo mejor el de ustedes es cuadrado. Y tienen que hacer el cuadradito con cartón del tamaño que ustedes van a ver el bordado y que ojalá les sobretela atrás para poder enroscarla. Yo creo que la Romina me está preguntando cómo se hace, si se hace para un parche de ropa o mochila. Romina, yo no he hecho nunca un parche de ropa, pero me imagino que es sin el cartón, porque obviamente se va a mojar, si haces para una mochila lo mismo. No, sin el cartón, solo con la tela y como lo vamos a mostrar ahora, solo con tela sacando el cartón. Vamos a hacer dos tamaños iguales del cartón. ¿Ya? Dos tamaños iguales. Maca, Marianela está levantando la manito. Ya, que me comente, Marianela. Hola. Marianela, ¿estás por ahí? ¿No? Ya, continúo entonces. Como dice la Karen, pañolensi. Claro, también lo podemos cerrar con pañolensi todo el rato. Entonces, tenemos dos cartoncitos ahora y ya tengo cerrado mi bordado. Necesito, además, les pedí dos telas, ¿cierto? Entonces, esta voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el otro. ¿Ven que este me quedó poquito espacio para achicarlo, pero lo vamos a intentar igual, obvio. Vamos a dar la puntada por afuera. Para poder atrapar la tela. Si es cuadrado, vamos a cortar dos cuadrados de cartón. Que sean más pequeños que nuestro bordado. Finalmente, el cartón es solo para que le dé firmeza, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, los voy a colgar. Bueno, igual este cartón que yo reutilicé, que es el de la caja de T, no es muy grueso. Tampoco le da tanta firmeza. Entonces, ahí va a depender de lo que ustedes quieran conseguir. La Karen dice sobre un CD. Claro, si el CD es del tamaño de tu bordado, no hay ningún problema reutilizar un CD de esa forma. Encuentro que está súper bien. Pero el bordado tiene que ser de ese tamaño. O sea que antes de hacer el diseño, vamos a pensar que vamos a reutilizar en la parte de atrás ese CD. Entonces, lo vamos a hacer a esa medida. ¿Ya? Entonces, hacemos nuevamente lo mismo que hicimos en el bordado anterior. Yo creo que nos sobre un centímetro para poder enroscar bien la tela, está bien, un centímetro. Yo le di medio aquí y quedé corta. Pero de todas formas, funciona igual. Y aquí estoy terminando. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo en los materiales le había pedido silicona. Puede ser con silicona que pongamos en toda la superficie y juntemos ambas tapas. O también podemos unirlas con puntadas. Yo no tengo silicona y lo que voy a hacer es... Ahí, me perdí. Ahí. Es unirla con costura. ¿Ya? Ah, si se fijan acá, por dentro cuando hice este tirón, con hilo perlé, le hice unas vueltitas acá para después que me quede para poder colgarlo. ¿Ya? Entonces, eso va a quedar por entre medio de la tela y no se va a notar. ¿Ya? Así que es una buena idea para poder luego colgarlo. Ya. Entonces, las que tienen silicona pueden usar silicona y si no, podemos con costura unir. Y ahí le vamos dando una puntada. para poder unir estos dos cartoncitos. Ahí ya están pensando en Navidad. Reciclar el CD para Navidad también es una buena idea. Se pueden hacer esferas. Para reciclar los CD hay una infinidad de cosas en Internet. Muy, muy bonita. Pero como la parte de entre medio del bordado, creo que nos va a servir a todos ese súper dato. Ya, chiquillas, entonces vamos dando puntadas y vamos uniendo ambas partes. Yo no tengo silicona, pero de todas maneras le voy a poner un poquito de cola fría entre medio. Confío en mi costura, pero por si acaso, siempre le voy a poner un poquito de cola. Entonces, antes de seguir avanzando, le voy a poner... Primera Orwellí, Gracias. Gracias. ¿Me van siguiendo, chiquillas? ¿Van avanzando conmigo? ¿Sí? Perfecto. ¿Les quedó alguna duda o estamos bien? Bueno, les pregunten nomás, recuerden que es la última clase y las que quieran pueden unirse para esta clase extra que vamos a tener el próximo lunes donde vamos a poder conversar más. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a bordar hace tan poquito es que la comunidad bordadora es muy amable. No es egoísta como algunas otras artes que también me gustan pero que como a veces como que da un poquito de miedo preguntar a alguien que sabe más porque son más, no sé si egoísta es la palabra, pero les gusta menos compartir sus saberes con las demás personas. Y eso no me pasó con el bordado. Encontré que con el bordado uno podía preguntar a cualquier persona que sabía y lo ibas a recibir muy bien. Por eso yo creo que me enganchó tanto, tanto bordar. Porque participé de algunos conversatorios de bordado y las chicas que sabían mucho eran muy muy amables con eso. Entonces, no sé, yo creo que voy a seguir por mucho tiempo más bordando. Ya me enganchéo esto y ya voy a seguir. No me pasa por ejemplo con el tejido. Me gusta mucho tejer también, pero no hay una comunidad que sea tan generosa. No sé si las que saben bordar les pasaba o les pasa eso. ¿Quién me quiere decir algo? Escucho un micrófono abierto por ahí. Y así avanzamos, avanzamos, avanzamos. Obviamente con silicona es mucho más rápido, le damos unos toques y terminamos. Pero, no sé, yo le tengo un poco, soy un poco reacea a la silicona. Prefiero que quede todo cocidito, bien cocidito. Y ahí vamos, avanzando. ¿Maca? ¿Sí? Mira, hay un adhesivo que se llama adhesivo multipropósito, que es de la marca Eterna. Ya. Que uno lo puede, tú le podrías echar al cartón. Ya. Pones la tela encima, se va a pegar, pero es un adhesivo que no pega. Tú lo puedes sacar, volver a estirar, sacar como para que la tela te quede bien estiradita en el cartón. Perfecto. Es como si fuera, es como el pegamento del 3M, que tú lo pegas y lo puedes despegar. Este adhesivo tú lo echas en el cartón, puedes poner la tela, la estiras bien, si te quedó chueca, te quedó un globito, la sacas, la vuelves a estirar. Y ahí después lo puedes doblar para el otro lado y coser. Perfecto. ¿Y se llama? Y también hay adhesivos para telas. Si uno lo pone, pegas la tela y tienes que esperar un, creo que es de un día para otro y después le echas calor con el secador de pelo y se pega. Ah, genial. Entonces ahí a lo mejor te puedes evitar tanto coser. Aunque el coserlo también le da como un toque más artesanal y más bonito también, pues sí. Sí, relaja. Igual el coser el borde tú podrías aprovechar y hacer alguna punta como un festón, algo de color. Como un festón, por supuesto. Y así también quedaría como un bordadito. Sí. Sí, muchas gracias Sandra por el dato. No conocía este adhesivo. Así que, no, yo deseo con todas mis ansias poder salir de cuarentena para poder ir a comprar muchas cosas, porque todavía estoy en cuarentena, así que no... Es que cuando uno empieza, encuentra un mundo de cosas que desconoces. Sí, pues sí. De hecho, el otro día encontré y lo perdí en la feria. Y uy, qué contenta estaba, de verdad. Me compré, bueno, no tenía mucho donde elegir, así que me compré un par de colores y ya estaba muy, muy contenta con eso. Sí. Así que, claro, ojalá salir pronto, porque hay muchas cosas que uno puede encontrar. Te pasaste Sandra, gracias. Adhesivo multipropósito, dice la Sandra. La Toche ahí nos dice lo mismo que nos decía la Sandra, que claro, podemos hacer el borde con una tira trenzada, alguno de los colores del bordado, claro, una pasamería también. Sí, pueden ser borlas. Yo al otro le voy a poner unos pompones colgando, que encontré unos pompones, así que le voy a agregar unos pompones. Pero aquí ya podemos hacer lo que a cada una se les ocurre en la imaginación de... ¡Uy, hay tantas cosas que podemos agregar! Una infinidad de cosas. Y yo creo que las dos explicaciones quedaron claras, chiquillas, ¿hay alguna que tenga alguna duda? Consulta. ¿Sí? ¿Quién habla por ahí? Yo, Estrella. Estrella, dime. Usted dijo de que el próximo lunes se iba a juntar de nuevo, ¿hay que inscribirse otra vez o usted nos va a invitar de la misma forma que ahora? No, les voy a pedir que cuando yo les mande, obviamente, el resumen, igual que todas las clases, me respondan ese mail que quieren participar de la clase el lunes. Ya, ya. Miren, soy media neófita con esto de las redes sociales y yo vivo sola, entonces yo pido ayuda a mis nietos de acá, pero yo vivo sola en mi departamento, entonces hay cosas que se me escapan, por eso le pregunto ahora. No te preocupes, sí, vamos ahí en el mail, y luego obviamente si ustedes ahí me contestan que quieren participar, vamos a, yo les mando y de igual forma el link al mail de nuevo. Ya, muchas gracias. Va a ser otro link. Ya, muchas gracias. De nada, Estrella. Así que eso, chiquillas, para la... La romina se perdió con el pegamento. Entre cartón y cartón, me imagino. Así como puse yo la cola fría, puede ser este adhesivo multipropósito. Y ahí la Sandra puso, ¿hasta dónde lo venden? La Constanza me pregunta si les voy a mandar. Y todas las clases les he mandado los videítos, así que esta no va a ser la excepción, que es la última, para que puedan ya hacer todos sus bordados y los puedan cerrar bien, y si quieren regalar, pueden regalarlos. Yo estoy fascinada porque estos dos los voy a regalar. Así que... La Cata pregunta para qué es la clase. Es como para que podamos conversar, si tienen más dudas, vamos a estar a micrófono abierto, si les quedó alguna duda. También podemos compartir estas mismas experiencias que tienen las compañeras que saben más, de los otros accesorios, para eso. ¿Ya? No, no vamos a ver más puntos. Con estos puntos damos por terminar las clases de bordados, sino que más bien va a ser una clase más de conversación entre nosotras. ¿Ya? Por eso para las que quieran participar. Ahí ya saben, me tienen que contestar el mail cuando les mande el resumen de esta clase. Ya. Yo ya voy casi terminando. Y vimos entonces estas dos técnicas. De estos dos bordados, ¿alguien me tiene por ahí el micrófono encendido? Y escucho una conversación. Larita dice con coca vi, pero por supuesto, con coca vi, con un tecito, con malicia, con lo que ustedes quieran. No vamos a abordar, así que van a poder hacerlo. Bueno, yo a las que alcanzo a ver, las veo súper, súper concentradas y eso me pone súper contenta porque están avanzando. Yo no sé si están haciendo lo que vimos hoy día o todavía están avanzando en el bordado. Ahí la estrella me está mostrando, está cerrando ya. Sí. Bueno, yo espero que esta clase les haya quedado súper, súper claro porque en verdad era muy fácil las dos técnicas. Deben haber un sinfín de técnicas más, pero estas dos son las que yo manejo y que eran las más fáciles también de compartir con ustedes. Obviamente pueden ustedes también buscar en internet, que hay muchas, muchas, muchas más. Y las que empezaron en el día uno y no sabían nada y hoy día ya pueden cerrar su bordado. Para mí eso me deja súper, súper contenta. Por ahí nos dicen que van a ser un cojín, ¿no? Precioso, un cojín. Así que, chiquillas, yo nada, solo les puedo agradecer a ustedes por acompañarme en estas cuatro clases. Y ojalá que las que se inscribieron y no sabían, hoy día ya puedan hacer algo con sus puntos, con los que aprendimos, la cadeneta, con el punto arroz, con el punto atrás. Y a partir de ahora ya puedan lanzarse a hacer lo que quieran. Yo partí así, no sabiendo nada, hace muy poco tiempo y ya quiero hacerlo todo. Entonces es una técnica muy bonita, nos invita a estar con nosotras, nos relajamos, es una técnica muy, muy bonita. Y se agradece que también ustedes, así como me están agradeciendo por mi tiempo, yo también agradezco el tiempo que ustedes han podido compartir conmigo su bordado, las que me muestran, las que al principio me mandaron fotos, después ya no me mandaron más. Pero eso a mí me pone muy, muy contenta. Y obviamente también me deja muy agradecida de ustedes, de querer compartir, de contarme si avanzaron, si no avanzaron, si hicieron la tarea. Así que estoy muy, muy agradecida de compartirlo con ustedes, chiquillas. También espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Dime, Estrella. Yo no sabía nada. Me hacé muchas artesanías, muchas, muchas, muchas artesanías las sé hacer, pero de bordado nada. Y mi nuera me había regalado esto, para bordar esto. Ya me compró dos, porque como estoy en cuarentena desde marzo, cerrada acá solita, entonces para que me entretuviera. Y por eso que entré a este curso. Y de verdad que me encantó. De verdad que aprendí bastante. Aprendí, obviamente que también el saber otras artesanías te facilita un poco la manualidad. Pero no sabía, o sea, con puntos tan simples, voy a poder hacer que me recordé de cuando, de mi infancia, digamos, cuando estaba en el colegio, que a uno le enseñaban labores y aprendí a bordar. Pero nunca más después lo hice. Y en realidad es muy lindo. Así que muchas gracias, muy agradecida. Y ojalá que el lunes pueda ingresar. De todas maneras, si por cualquier algún problema que yo tenga que no pueda ingresar, envíamelo, por favor. No hay problema. Yo me voy a acordar de ti. Porque de verdad que me cuesta mucho. Estoy desde temprano pidiéndole a mis nietos que me, por el celular, que me vayan guiando qué tengo que hacer, qué paso dar, etc. Entonces, porque me cuesta lo de la tecnología. Sí, no hay problema estrella, yo me voy a acordar de ti. Así como dice la estrella, de nada, así como dice la estrella, con puntos tan simples que aprendimos en estas cuatro clases, podemos hacer muchas cosas. O sea, yo, este por ejemplo, a mí me encantó. Yo creo que poder lograr con cuatro puntos que aprendimos a hacer algo así de lindo, uno se siente orgullosa. Uno dice, bueno, esto lo hice yo y alguien va a ir a tu casa y te va a decir, ¿y eso dónde lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? Bueno, ustedes van a poder decir, bueno, en el curso que hicimos en la biblioteca, online, en pandemia, aprendí a abordar. Y eso también es muy bonito. Nos saca de la rutina del encierro, las que todavía estamos. Así es que es algo muy bonito. Espero poder compartir también otra de mis manualidades con ustedes en otra oportunidad. A lo mejor se da la ocasión de que hagamos otra cosa también. Ya, chiquillas, así que yo estoy súper, súper agradecida de ustedes. Qué lindo lo que escriben. A ver. La Sandra dice que bordar es una buena terapia. Cuando tenía 10 años, le dio hepatitis y su mamá le regaló un mantel con seis servilletas. Y de ahí empezó su afición por el bordado. Ah, síganla. La Sandra ahí nos pone su Instagram, taller pasarela. Ve, ahí el lunes vamos a copuchar y nos va a contar también de ella, de todo lo que sabe. La Pam dice que tampoco sabía nada y ya le faltaba poquito para terminar. Qué bien, está feliz y agradecida. Gracias por acordarte de mi pregunta. La veré en el video, justo me falló el internet. No hay problema porque quedó todo grabado y es súper fácil. ¿Ya? Qué bueno, chiquillas. Larita dice que le encantó y quiere más. Ya me uní a muchos grupos. Eso nos pasa a todas. Ahí nos unimos a todos los grupos, seguimos los de Instagram. Así que, súper. Súper chiquillas. Nada más, no tengo nada más que darle las gracias. Y nada, ustedes son secas, se portaron súper bien, hicieron las tareas. Hoy día llegaron ahí algunas con, listo con el bordado terminado. Así que, nada. Súper, súper contenta de ustedes. Hasta aquí llega la clase, chiquillas. Las que quieran nos vemos el otro lunes para que podamos seguir conversando. Les mando un abrazo muy grande a todas y cada una. ¿Alguien me va a decir algo por ahí? Sí, hola Maca, te quería dar las gracias. Porque a pesar que tengo poquito tiempo, con mi hija nos dimos el tiempo de estar en sus clases. Y de hecho a mí me gustó mucho. Me encantó, me relaja mucho. Sí, pues, esa es la idea, nos relaja. Así que, gracias a ustedes. Así que ya tengo otro modelo para seguir, así que ahí voy a seguir. Esa es la idea, ¿viste? Voy a empezar otro, otro, otro. Sí, así que muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chiquillas. Qué bueno que están ahí, madre e hija. Súper. Con mi hija va yo. Súper, chiquillas, qué rico. Nada, ya pues, chiquillas. Entonces, hasta aquí llegamos. Les mando un abrazo súper grande. Y a lo mejor nos vemos en otra manualidad, pues, quién sabe. ¿Ya? Un abrazo, chiquillas. Y ahí les mando para la próxima semana, las que quieran. Están todas invitadas. ¿Ya? Un abrazo y nos vemos. Chao, chiquillas. Chao, chao. Chao, chao.